Al fin terminé mi figura de Cristiano Ronaldo hecha con cosas de Aliexpress ¿Qué tal amigos? Pues después de ese garrafal error de esta figura de Cristiano Ronaldo ¿Qué es eso? El dorsal no llegó como debía ser, ya tengo aquí todo listo para que podamos dejar esta figura como debe ser y sea una representación muy digna de nuestro comandante Vamos a comenzar con lo que debió quedar desde la versión pasada que fue la camiseta de Cristiano Ronaldo, ahora sí tiene su dorsal correcto su mítico número 7, no más 4 de Sergio Ramos, así que vamos a cambiarse Chavos, aquí voy a hacer un inciso porque la cabeza se le sale demasiado se le rompió de acá, no sé por qué, tal vez tiene que ver con que es una figura china pero vamos a pegarla con cola loca para que ya deje de dar lata con eso y lo voy a hacer antes de ponerle su camisa porque pues si le cae cola loca la camisa la voy a echar a proveer Listo la banda, ahora sí ya quedó con su cuerpo adherido a su cabeza porque esto era una problemática que tenía constantemente que su cabeza se le salía de hecho ya miren ya lo puedo agarrar de aquí y no se cae Entonces ya ahora sí vamos a ponerle su playerita con el dorsal número 7 Ah mira qué diferencia ahora sí con el 7 en su playerita y en su shortcito y todo como debe de ser excepto porque nuestro Cristiano Ronaldo sigue jugando fútbol como juegan en mi pueblo en Tabasco descalzo Así que ya tengo aquí sus tacos que va a llevar Antes que nada hay que guardar el uniforme de Sergio Ramos porque está hecho de una calidad muy buena y pues lógicamente que en algún punto vamos a tener figura de Sergio Ramos también Y ahora sí vamos a ponerle sus tacos Estos ya tienen un problema y es que la articulación de los pies sí es fácil quitársela Así lo difícil es ponerse Este trae como más pequeña Y para la bolota que es esto pues no la embonan De hecho ya la tuve exhibida como solamente recargando en esto Pero hoy vamos a solucionar eso con un poco de plastiloca Y pues así es como ha quedado ya con sus tacos nuevos No lo puedo poner demasiado en una superficie porque como todavía está fresca la plastiloca hay que esperar a que seque Pero si ustedes creen que no pueden mejorar estos tacos dividieron con sus espinilleras Así que pues vamos a ponérselas Que normalmente es muy sencillo Se ponen igual a como ustedes se ponen las espinilleras Y ahora para terminar Mr. Champions no puede ser Mr. Champions sin ¡Mr. Champions! Lo único que hay que cambiarle a esta Champions son estos listones que vienen de unos colores bastante feos y que son bastante viejos como de por ahí del 2015 Pero para eso compré un listoncito en las telas parisina que va a cambiar totalmente esto Y así es como quedó nuestra Champions bastante coqueta Que todas estas cosas las armé en AliExpress El uniforme absolutamente todo Esta Champions me parece que no está del todo a la escala Es la única que encontré No está a la escala exactamente de Cristiano Pero pues bueno creo que la diferencia es muy poca No olvidemos que la Champions es un trofeo enorme Ahora sí llegó el momento de recrear Momentos icónicos ¡Muchas gracias afición! ¡Este para vosotros! ¡Sí! No War Guardianos no olviden que este proyecto aún no termina Aún falta hacer una ilustración del bicho Y esa ilustración la vamos a utilizar para hacer el mismo blister Algo así como esta figura de Gaby Mesa que hice Pero de Cristiano Ronaldo Así que si quieres ver el resultado final Estate al pendiente porque muy pronto lo vamos a tener aquí Yo soy Nowerman, nos vemos a la próxima ¡Sí!